El Rey Shakir ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¿Qué era lo que sabías? Sabía que eras tú quien revisaba nuestras cajas Pues sí ¿Por qué lo haces? ¿Por qué las nuestras, Tanju? Porque esa caja de aquí no te pertenece ¿Qué es lo que dices? Una caja en la intemperie pertenece a las calles Cualquiera puede revisarla No, eso no es cierto Sí, claro que lo es No, no es cierto Sí, ¿por qué mentiría? No, tú mientes ¡No, es verdad! ¡No, suelta mi caja! ¿Les gusta mi nuevo sombrero? ¿Rompiste la puerta? No, tú la rompiste Ahora no tenemos puerta por tu culpa Ram, si este sombrero huele mal ¿Qué es lo que voy a hacer? Kadri estará muy enojada Papá, papá, mira el periódico Es la tienda de puertas más grande del mundo Y hoy todas las puertas tienen un 50% de descuento Vamos a comprar una nueva puerta Tanju, tú vendrás conmigo para ayudarme a traer la puerta de regreso Pero papá, esta nueva tienda está en realidad un poco lejos Dime, ¿qué tan lejos? Se encuentra fuera de la ciudad Espera un segundo, el mundo de las puertas tiene ruta de autobús Usémoslo Buena idea Vayamos a la parada de autobús Y quítate eso de la cabeza, Neyati ¿Por qué? Combina con mis ojos ¿Estás seguro de que el autobús pasa por acá? Según el periódico, tiene que estar aquí exactamente en dos segundos Tienen siete segundos para subirse ¡Vamos, papá! ¡Nos vamos! ¿Por qué tan rápido? Viajamos a la velocidad de la luz, papá ¡Señor chofer! ¿Por qué el autobús está vacío? Porque nadie ha logrado volver ¿Qué dijo? Todos lo olvidan, todos lo hacen Y les aseguro que a ustedes también les pasará ¿Olvidar qué, Ramsey? Ay, olvide desconectar al gato antes de salir Me pregunto si se refería a eso Espera, ¿por qué tu gato tiene un enchufe? No sabía que tenías un gato, Neyati Ay, si ese gato no es mío ¿Entonces de quién es? Da igual Será mejor que lo dejes así Nada de lo que dices tiene sentido Amigos, mi estómago me duele mucho Abriré una ventana para que ese pobre hombre respire ¡Detente, Neyati! ¡No puedes hacer eso a esta velocidad! ¡Uy, qué genial! ¡Es tan espacioso! ¿Qué fue eso? ¡Casi me asfixio! Todos abajo El último viaje sale a las 6.30 y llega a las 6.31 ¡Oh, por cierto! ¡Lo olvidarán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese conductor está loco! Neyati, ¿qué pasa? ¡Algo le pasó a tu cara! ¿Qué me pasó? ¿Qué tengo? La mitad de tu cara se ha vuelto vieja, Neyati Un lado es Neyati Y el otro lado es Neyati de la tercera edad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buen chiste, ¿no? ¡Venga esos cinco! ¡Oh, no! ¡He medio envejecido! ¿Qué voy a hacer? Te retirarás temprano y no tan viejo, ¿ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, chócala! Podría haber una manera de restaurar tu rostro, Neyati Digo, abuelo Neyati O hermano Abue, hermano, como sea Deberías de ser menos grosero, muchacho Esta nueva generación no tiene ni el más mínimo conocimiento en modales ¡Santo cielo, hablé como un anciano! Si volvemos con la misma velocidad que venimos hace un instante Tu rostro podría volver a la normalidad Pero, para que eso suceda Tendremos que esperar el autobús de las seis y media Así que compremos esa puerta lo antes posible Sigamos nuestro camino feliz Seré muy feliz si vuelvo a mi antiguo estado lo antes posible Neyati, no creo que debas hablar ¿En serio compraste una puerta de hierro? ¡Ay! ¡Ay! ¿No había una más pesada? ¡Ja, ja, ja! Gracias, Neyati Obtuvimos un 15% de descuento adicional Así que fueron 65% de descuento ¡Es prácticamente gratis! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡No estoy viejo sin vergüenza! ¡Voy a nalguearte! ¿Qué es esto? El recibo ¡Ah, adiós! Mundo de las puertas Mundo de las puertas La mejor marca La-ra-la-la Mundo de las puertas Es la peor canción que he escuchado en mi vida Bien, si eres tan bueno, escribe tú una ¡Ja! Desperdiciaría mi talento en eso ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! Tres Dos Uno Nunca había visto un conductor tan puntual Bien, a ver el recibo ¿Qué? ¡El recibo! ¿El recibo? ¿Qué recibo, jovencito? ¿El chofer se burla de nosotros? Ustedes también lo olvidaron ¡Se los dije! ¡Olvidarían el recibo! ¡Ustedes también lo olvidaron! ¿Qué? ¡Lean! Los pasajeros que no tengan su recibo No podrán viajar en este autobús ¡Ja, ja, 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 ja! Esto no es para nada bueno Papá, ¿qué hiciste el recibo? Ah, ah, ¿qué lo hice? ¡Oh! ¡Ya recuerdo! Lo tiré fuera de la tienda ¡Vamos, corran! ¡Debemos encontrar ese recibo! ¡Ay, alto! ¡No puedo correr cargando la puerta! ¡Ja! ¡Oh, cielos! ¡La tienda está cerrada! ¡Revisemos el suelo! ¡Vamos! ¡Debe estar por aquí! ¡Ven, pequeño recibo! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¿Es esto? Veamos No, es solo un chicle ¿Dónde estará? ¿Dónde? ¿Acaso es esto lo que estaban buscando? ¡Oh, sí! ¡El recibo! ¡Bien! ¡Dánoslo! ¡Ah! ¿No eres tú ese compositor de fama mundial al que no le gustan mis malas canciones? ¿Eh? ¿No pudo el famoso compositor subirse al autobús para volver a su casa? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, eso es tan triste! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Estaba bromeando, amigo. No te ofendiste, ¿verdad? ¡Me encantó tu canción sobre puertas! ¡Incluso, mira! ¡Hasta la logré memorizar! ¡Mundo de las puertas! ¡Mundo de las puertas! ¡Cuando vengo aquí! ¡Compro muchas puertas y tú las vas a amar! ¡Tenemos muchas puertas y te encantarán! ¡Muy bien, adiosito! ¡¿Por qué?! ¿Por qué se lo comió? ¿Por qué hizo eso? Quizás tenía mucha hambre. ¡Cállate, Tanju! En primer lugar, estamos varados aquí y es por tu culpa. ¿En serio? ¿Sabes qué? No cargaré más esto. Señores, ¿por qué están actuando como si fueran adolescentes? Oye, Neyati, cállate. Papá, ¿ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Estamos atrapados aquí. Tendremos que seguir a ese sujeto. No tenemos otra opción. Y tú toma esa puerta y comienza a cargarla, Tanju. Bien. Igual no te necesito. Como si hubieras hecho un gran trabajo. Yo lo llevaré. Es solo una puerta. Hace mucho calor. Durante los días calurosos, pon un recipiente con agua fuera de tu puerta. Haz felices a tus amigos peludos. ¿Qué es eso? Algo viene. ¿Qué viste? Creo que es un oso polar. ¿Un oso polar en el desierto? Estás muy confundido, Tanju. No le hagas caso, hijo. Papá, creo que Tanju tiene razón. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué vamos a hacer? Rápido, entren aquí. Vamos, rápido. ¿A eso? ¿Papá? ¿Y ahora qué, hijo? ¿Papá esto? ¿Papá lo otro? ¿Qué puedo hacer? No eres mi papá. ¡Claro que lo soy! Pero estamos en un pozo extraño y además está muy oscuro. Vaya, miren todas esas puertas. ¡Miren el letrero! Almacén de puertas defectuosas. ¿Por qué estarán todas aquí? Son puertas geniales. ¿Qué son estos números? ¿Qué es esto? Se abrió un lugar totalmente distinto. ¡Ciérrala, muchachos! ¡Ciérrala! De repente empezó a hacer mucho frío. Entonces, ¿qué hay en esta? ¡Santo cielo! Creo que deberíamos revisar una puerta y tratar de conseguir ayuda. Si no encontramos nada, volvamos aquí en cinco minutos. ¿De acuerdo? ¿Están listos? Es hora de enfrentar mi destino. ¡Vamos, chicos! ¡Corran, corran! ¡Debemos salir de aquí! ¡Papá! ¡Descubrí qué significan los números en las puertas! ¡Son coordenadas! ¡Bien! ¡Súper! ¿Qué es una coordenada? ¡No digas tonterías, hijo! Coordenada es el valor numérico de un determinado lugar en la tierra, papá. ¡Ya, fíjense! ¡Apresúrense! ¡Los ancianos primero, jóvenes! ¡Eso! Hijo, ¿qué haremos ahora? ¿Dijiste algo acerca de coordenadas? Dame un segundo. Intento recordar los números de coordenadas en nuestra casa. Cuando estaba en línea, me las aprendí. Necesito un bolígrafo. ¡Ven! ¡Pero no olvides regresármelo luego de usarlo! ¡Veintiséis! ¡Treinta! ¡Dos! ¡Date prisa, hijo! ¡Y... ¡Diezinueve! ¡Listo! ¡Vamos, chicos! ¡Salten! ¡Gerónimo! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Estamos salvados, hijo! ¡Bien hecho! ¡Ahora devuélveme mi bolígrafo, Shakir! ¡Que no se te olvide! ¡Ten, tómalo! ¡Yo no lo quiero! ¡Oh! ¡La puerta está bien! ¡Grandioso! ¡Todavía se ve genial! ¡Chicos! ¡Regresamos a un luzco medio anciano! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Mi querido abuelo! ¡Abuelito! ¡Abuelo! Tranquilo, Neyati Estarás normal por la mañana ¿Quieres crema antiarrugas, Neyati? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja!